¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, soy el doctor Roberto Alfonso Zvastigromán del Instituto Nacional de Neurología. Compañeros y amigos todos, parece ser que los mexicanos en estos días vamos por buen camino. La tercera ola que nos azotó en las semanas pasadas, en las últimas semanas el número de infectados y el número de fallecidos ha venido disminuyendo. Sin embargo, se siguen infectando y siguen falleciendo. En promedio, ahorita están falleciendo entre 500 y 700 mexicanos por día. Claro que es mucho menos que cuando tuvimos el pico de la segunda ola que fue alrededor de 1.800 fallecidos. Sin embargo, no tenemos que cantar victoria. Todavía faltan muchos millones de mexicanos por vacunarse. Faltan muchos millones de mexicanos que aún no han recibido la segunda dosis de la vacuna. La invitación y el reto que debemos tener todos los mexicanos es la aplicación de la vacuna. Actualmente se ha reactivado nuevamente el sistema de vacunación en todo el país y en diferentes delegaciones del Distrito Federal. Todavía faltan la primera dosis en la población de mexicanos entre 18 y 29 años. Son quizás los últimos para la primera dosis y la mayoría de los mexicanos mayores de 60 años ya han recibido su segunda dosis. Sin embargo, recuerden que somos 130 millones de mexicanos que tenemos que vacunarlos. Otra nueva modalidad que ha surgido en la semana pasada es la vacunación para menores de 18 años y mayores de 12 años. Estos adolescentes, estos niños, se van a poder vacunar pero solamente si padecen alguna enfermedad importante. Como el aumento de peso de una manera importante, los niños que están inmunocomprometidos, como los niños con cáncer, los niños trasplantados, los que padecen enfermedades crónicas de los pulmones, como el asma, los niños con diabetes. Todos estos muchachos que tienen más posibilidades de padecer la enfermedad van a ser vacunados en nuestro país. Si ustedes tienen algún familiar o alumno, ya sea que no han tenido la oportunidad de vacunarse a donde se encuentran. De ahí mi insistencia para que se vacunen todos y todas cuando tengan la posibilidad de hacerlo. Recuerden ustedes que cualquiera de las vacunas es buena. Que cualquiera de las vacunas no es peligrosa. Se tiene la creencia que la vacuna Pfizer es mejor y que tiene menos efectos colaterados. Es mentira. La experiencia a lo largo de todo el mundo es que cualquiera de las vacunas que nuestro gobierno les está ofreciendo garantizan que si llegan a padecer el COVID, las molestias y las posibilidades de que ustedes padezcan enfermedad grave son muy poquitas. En todos los hospitales están disminuyendo el número. Es evidente que estamos saliendo de la tercera ola de COVID en nuestro país. Sin embargo, aprendamos de los demás países. En los otros países han tenido cuarta, quinta, sexta, hasta séptima ola por falta de prevenir las olas subsecuentes. Es importante que no relajen las medidas de sanidad que ya conocemos todos. Sabemos que el regreso a clases de los niños como se está efectuando actualmente no ha aumentado el número de contagios ni en adultos ni en niños. Y así también mejoramos la salud mental de estos niños. La invitación es que si en la escuela de sus hijos los están invitando a asistir, vayan con todas las medidas que les han dicho sus profesores y que hemos venido aprendiendo. Si tienen dudas de que están enfermos, por favor asistan a los lugares donde se hacen las pruebas de una manera gratuita para que no contagien a los demás. Si ustedes creen que padecen la enfermedad, aíslense, asistan a hacerse la prueba y ya en donde se hacen las pruebas en los kioscos, les van a dar indicaciones si es que se encuentran infectados. Vamos bien, no disminuyamos las medidas. Ánimo y buena suerte. Ánimo y buena suerte.